Los patrones, vamos a cambiar de... vamos a cambiar, sí, vamos a cambiar de... ¡ay! De personaje, vamos a jugar con la cazadora Necesitamos 20 créditos de la hegemonía para comprar lo siguiente ¿Tú que nos podrías matar ahora? Ah, no, vale, tenemos que cobrar esto, es verdad, se me había olvidado Nos ha desbloqueado el cuerno unicornio Nuevo arma Y pistola o mante es 40 Creo que, me imagino que serán los magos Tengo que matar 40 magos para el siguiente desbloqueo del cazador Buenas, Sefi844 Un vicio de juego total, totalmente de acuerdo Estoy que no cago con él Horas y horas y horas de mi vida lanzadas contra el PC Contra el juego Pero está muy, muy chulo, sí Tengo también yo el Nuclear Throne y me gusta bastante más que el Nuclear Throne Por comparar A ver si nos toca el cuerno unicornio que vamos a desbloquear Cuidado Cuidado Es que la cantidad de contenido que tiene el juego De bloqueos y mierdas es genial Además tiene lo de los secretos Que tiene estos juegos que a mi me encanta Pues desde el día que salió Interminate 45 Desde el día que salió El día siguiente Creo que fue el mismo día por la noche Cuando empecé a jugarlo Lo compré en Steam Y en cuanto pude lo arranqué Y llevamos haciendo directos desde ese día Cuidado Cuidado Venga Perfecto Perfecto Vale Más Más No coloco nada La mascotilla hace que cuando limpiemos una sala El perrete puede encontrar algún objeto Así de gratis Me da recursos Ya me ha sido súper simpática Mírala Haciendo una salchichilla con patas Ajá Esa raza es Korgi Creo que es un Korgi Creo que se llama así Ajá Casi que hubiese preferido comerme la hostia Que gastar el fogueo Pero me ha dado el panic Creo que tengo que matar de estos ahora Para la misión de caza Joder Además nos lo podemos haber comido eso ahora Mira el perrete Nos encontró un corazón Entero A ver Cuidado Vale Boss Ya le tengo localizado A ver Un salvaje está para estos Que son bastante duros Si Si doy mejor Ahí 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 Bien Perfecto ¿Quieres cambiar de arma? Por favor Gracias Bien 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 Vale Sale limpia Nos ando bastantes casquillos Tenemos algo de oro A ver A ver si el vendedor Nos vende algo curioso Vale Esa la fácil Hostia Voy a decirse la fácil Pero ha sido un hada cabreada Hada cabreada Y me dio el puto hada cabreada Con el último disparo Pues los personajes que me gustan Son esta La cazadora Y el marín El piloto no me gusta Porque No se si es Mío O Su pistola Empieza solo con pistola Y la dispara fatal Poca precisión Y poco Poca velocidad de tiro Y la La Presideria no me gusta El marín La pistola Es una gozada Disparar con ella Es muy bueno con la pistola Y la cazadora Lo de los recursos extra Y empezar con la ballesta Me gusta bastante Y luego como tercera opción El piloto Yo digo Me gustan los objetos Que tiene Los pasivos Y demás Lo de la danzul Y el rollo Pero es que no Me encuentro que es un personaje Que como no me toque un arma No soy capaz De pasarme al boss De la primera zona bien Hmm Este objeto es nuevo Fogueo mayor Fogueo más a tech Y fomecita Este no se lo que hace Pero no tenemos dinero Para comprarlo Pues de momento nada Vamos a continuar explorando Yo te digo Para mi los mejores son La cazadora y el marín Con el personal Que he llegado más lejos He sido con la cazadora Que he llegado del boss De la cuarta Del cuarto piso Mira Mide corazón Perfecto La ventaja La ventaja de a ti También la cazadora Es la ballesta Es una arma secundaria Que pega bastante Si no sale una arma decente Para el boss La ballesta No es mala opción Pues puede salvar Bastante el culo Vale Aquí está La sala secreta La sala que se puede En la que se puede Activar la planta secreta No No me ha tocado Un cofre arco iris De hecho no sé Ni lo que es Pues no me ha tocado eso Tiene que ser un cofre De la polla ¿No? Un cofre marrón ¿En serio? Estoy por romperlo El marrón y todo Vamos a ver Que nos vende Aquí el colega Me han tocado Los cofres gordos De la calavera Y el que es rojo Y dorado Pero no me ha tocado Con un cofre arco iris Pues no me vendes nada No me vendes nada No me vendes Esta es que no te portas bien Entendero No me vendes cosas chachis No me lo digas Deja luego que lo descubra Solito Que me hace ilusión Llegarme la sorpresa De todas esas Todas esas mierdas Vamos a abrir El cofre azul Que era ¿Cuál era? Creo que era este El azul Y el marrón Vamos Si nos toca una vez gratis En el boss Lo abrimos Y si no lo rompemos A ver Pistola brujeril Hechiza y hace trizas Hombre Es una bonita No se que hace Si se ha unido al tiroteo La que hagamos desbloquear antes Puede metamorfosear Pistola brujeril Es una variante hechizada De la magnum standard La favorita De los magos Que quieren familiarizarse Con el uso de armas de fuego Tiene pinta de Tener algún estado alterado Que al boss No le va a afectar Así que no creo que contra el boss Sea un buen Un buen arma Vamos a ir al boss Ah, ya está Por favor Que no me toquen los hermanos Que son muy pesados No sé Que me toque lo que sea Como un segundo Que va agua antes de entrar Que me hidrate para la batalla Y vamos para adentro Los hermanos Jeje Ay, que toca huevos son Este con la ballesta Nos puede costar un poquete Buenas, Franchute GBD1 GBD1 Sí, GBD1 Convoques gente Tan pronto Puto Si podéis Os recomendaría matar primero Al pequeño Que es este Porque el otro Cuando está solo Es más fácil de matar Muchas gracias por el follow No sé tu nombre Ahora te lo miro Que ahora mismo no puedo Ahora, ahora Te agradezco apropiadamente Ya me he comido una Me cago en la puta Y ahora me he comido dos Coño La ballesta El problema que tiene Pega bien Pero es muy lenta Y cuanto más tiempo Estemos luchando con ellos Pues Más probabilidades De que nos metan ¡Hey! ¡Hey! Hijo puta Que me placa ¡Y no, no, no! ¡Ah! Que mal esquivo Tengo que haber esquivo Hacia abajo No le veo ¡Muérate! Bien Vale Bien, bien Qué pena que no se haya pegado Sabéis Me imagino que sabréis Que si os hacéis un bossing Que os pegue En cualquier planta Os dan un objeto Extra Que os da un corazón Extra de vida Es que El otro es más difícil Esquivar cuando está cabreado Este es bastante sencillito esquivarle Gracias por follow Ahora os doy la gracia a todos Pero es que no puedo mirar ahora mismo Disculpadme Ahora ¡Uh! Pues estamos jugándolo a pincho Con saga Dark Souls Lo compaginaremos con el Dark Souls Pero lo estamos jugando muy a pincho Este juego A ver Tengo un segundo ¡Hala! Cuento follow a la vez Gracias a Franchute GBD1 A FlaLive Y a Interminate45 Muchas gracias a los tres Y bienvenidos al canal A ver ¿Qué nos han soltado? Dos créditos de la hegemonía Una llave Venga Abre el cofre Que nos la dan gratis Y El M16 Tiene una pinta A ver Esta arma desbloqueamos ayer Alterna con granadas La M16 La M16 es una metralladora militar clásica Que al que recargarse Pasa de lanzar pelletiles A lanzar granadas Entonces ahora ¿Qué hemos recargado? Muy muy interesante Muy muy interesante Cada que recargamos Cambiamos de tipo de munición Puede estar muy chula Vamos a abrir ese cofre marrón Ya que nos han dado una llave gratis Pues venga Vamos a darle una oportunidad al cofre A ver si nos da algo Bueno, bonito y barato Bueno, no ¿Qué coño? Bueno, bonito y caro Ya que estamos Dinero Y el escudo este Es una activa Pero nos maldice Si no recuerdo mal La verdad es que el objeto en si No me gusta mucho ¿Nos vale la pena más decirnos? Yo creo que no Vamos a dejar ahí Podemos ver como se lo lleva la rata ¿No? Si, mira la rata Como se lo lleva La putita Pues nosotros en cuanto salga Nos vamos a pasar el Dark Souls 3 En directo también Lo compaginamos con este Porque no quiero dejarlo Pero vamos a jugarle también Vamos a darle también duro Ese objeto Es un objeto que podemos activar Que he dejado Al activarlo Crea un montón de cuchillos a nuestro alrededor Que podemos lanzar Hacia un enemigo Pero no hace mucho daño Y la cosa es que nos maldice Al maldecirnos Hace Vamos a probar la pistola bruja esta Maldecirnos hace que salgan Enemigos Que Oh Nos transforma en pollo Eh ¿Dura un tiempo? O es para siempre el pollo Ah Los mata Es como si los matase Hostia pues Para lo que son las alas Está guay el arma Está chula Está chula ¿El pollo puede morir? Sí O no O sí No sé que ha pasado ahí No No parece que pueda morir Eh No No empiezo y continúo Sí No sé que os estaba contando Me he quedado rayo con el pollo Y no Ah sí Que nos maldice Al maldecirnos Hace que algunos enemigos Hostia Este arma Está muy chula Para vos No es muy buena Pero joder Pasa así ¿Qué coño? Al estar malditos Hace que algunos enemigos Salgan en una versión más fuerte Que son más rápidos Aguantan más Y pegan más De hecho se parecen Espíritu oscuro de Darsus Ahora que estamos con el tema Creía que le iba a matar O transformar Antes de que lanzara el disparo Y por eso no he esquivado bien Me equivoqué Tampoco tiene mal daño Me falta alguien No están Vamos a guardárnosla Porque si funciona así de bien La voy a preferir para los siguientes pisos Que para este Vamos a utilizar el M16 Que tiene más munición Oh cofre gratis De puta madre Vida Perfecto Oh la R minúscula Me encanta la R minúscula Mirad Mirad Me encanta Me encanta este arma A ver el vendedor Que nos vende Cofre para entregar dos armas No me interesa La verdad Me gustan Todas las armas que tengo La hormiga Que está bien Pero La hormiga lanza Proyectiles Que crean Charcos de aceite Y al recargar Lanza fuego Por lo tanto Puedes prender los charcos de aceite Para salas pequeñas Puede estar bien Si tú eres inmune al fuego Porque si no También te hace daño a ti No me convence Esa arma tampoco Ponemos ahora mismo Esa arma por ejemplo Con el traje Que te hace inmune al fuego Es un buen combo Me he comido esa Muy tontamente Este enemigo Este enemigo No me gusta nada Y no porque sea difícil Sino porque No sé por qué Me pone nervioso Venga Ya estás Muerto ¿Salen más? No salen más ¡Hala! Sin magos ¿Ya? Sería guay Que los enemigos Libros Fueran Resistentes A las letras A las palabras Muy bien He perdido ahí Vida un poco Lo tonto Pero bueno Vale Cofre azul De momento lo dejamos ahí Básicamente porque No tenemos llaves A ver Recarga Bien Uh En la cara No Para abajo No vamos mal No vamos mal Perfecto Vamos a ver Vamos a ir hacia la izquierda Por ejemplo A ver Para acá El altar Para activar el altar Necesitamos un objeto Que está en la Zona secreta De la zona 1 Y al conseguir Ya tres objetos De aquí Abrimos la zona Secreta De la zona 2 Pero me Como ya nos hemos pasado La zona secreta De la zona 1 Cuantas veces Estoy diciendo zona Eh Quiero intentar Pasarme lo que es La La dungeon La gango Perdón Antes de Ponerme ya con los secretos A pincho A ver Me encanta Me encanta R minúscula Venga Ahí está Mátalo ya hombre Venga Es muy cómodo Usar este arma Y tiene mucho Mucho cargador Y mucha Mucha munición En general A ver No me acuerdo Si el tendero Nos vendía llave Ahora lo revisamos Si toca algún Compre interesante No os preocupéis Por el perro Que es inmortal Si le pilla Este no le pasa nada Mira El perrete Que mal Cuidado El mago Recordad que dispara Hacia donde os estáis moviendo No donde estáis Pues estáis quietos Y para donde estáis Pero Vale ya Bien A los Hombre para esto Si tenéis algún arma Que empuje Los podéis tirar al foso ¿Vale? Tal vez lo que pasa Que no empuja Mucho Venga Medio corazón Y aquí tenemos cofre Venga Cofre grande Cofre grande Oh Cofre grande Oh Una llave Una llave Tienes llaves No tienes llaves Ah Vamos a esperar Por favor Que nos toque una llave Una llave Una pequeñita Cuero con las trampas Hola Aracne Project Bienvenido al canal Estamos aquí con Enter the Canyon Ha sido con acento Enter the Canyon A ver A ver A ver A ver Venga Cuidado Venga ¿Salen más? No, no salen más Money para mí Oh, no nos va a salir una llave Con el pedazo de cofre que hay ahí para abrir ¿En serio? Vamos a matar al boss a ver si nos soltaron una llave Arma para boss Usaremos la M16 supongo Es un cojón de pasta, eso sí Podríamos comprar... Oh, gracias por el follow Arane Project Muchas gracias, espero que disfrutes Podemos comprar un poco de blindaje Que nos tenemos bastante dinero Y de hecho vamos a comprar también Un follo Venga Vamos al boss A ver que nos toca Yo creo que este será más común, sé que es la que más me toca Este boss La gorgonarma Malabruja maldita A ver, venga Esto es un boss de disparar muchos protiles Cuido con tocar lo verde que envenena Y esa onda que lanza os petrifica Si os petrifica no podréis disparar hasta que se os quite No es un boss muy complicado Con esto mantenedos cerca Porque si os vais lejos Se cierra el hueco Me lo he comido ahí muy tontamente Mierda, mierda, mierda Uf Voy a tirar de fogueo porque Estamos muy lejos, no me puedo acercar por el veneno Madre mía Todos los fogueos Madre mía Me estoy comiendo unas cosas más tontas Bueno, no pa' Está muerta, eh No la pasamos el problema Ahí está Jo, qué pena, tío Esta me la hago normalmente sin que me toque Bueno, normalmente La que más me hago sin que me toque Vamos a ser sinceros Blindaje Y El amuleto de escarcha Vale Cuando usemos un fogueo Hay probabilidad de Congelar a los enemigos Y nos vamos a ir sin ese cofre, tío Vamos a romperlos por lo menos Que nos suelten algo Aunque sea medio corazón de vida Ah, qué rabia me va a dar Esto me va a doler No quiero romperte Ahí, explotó Pues nada Y vamos a romper el otro Normalmente un cofre al romperlo a tiros Os va a soltar basura La cual podéis vender Si sale el bicho de la rejilla en las tiendas O Si tenéis el arma El lanzabasura, creo que se llama Aumenta el poder Oh, cuanto más basura tengas Mira, nos ha soltado un C4 Se puede usar solo una vez Pero bueno Fara un boss Pues nada, hacia la zona 3, gente Zona 3 y zona 3 No vamos realmente mal Vamos bastante bien Tengo muchas armas Lo cual mola Venga A la zona 3 Y mientras he hecho un traguito Vamos para abajo Y eso Ha sido una bancada Por listo Ay Que mal es la confianza Lo malo de estos juegos Es que cuando vas bien Te confías Y empiezas a cometer errores Muy tontos Todos ¿Todos bufando? O un tío que bufa muy fuerte Cuando veáis el calamar encima de los enemigos Que está bufado, ¿vale? Eso quiere decir que va a aguantar más Está bufando a estos dos Es que lo tienen protegido El puto, eh Puta rana Puto ocultista Va a correr en cuanto os vea, eh Acercaros De hecho, en cuanto disparéis cerca Y ya está Ahora rematamos a estos Ha reventado ¡Epa! Tenemos 4 fogueos Eso está muy, muy, muy bien A ver si no perdemos vida De hecho, a ver si conseguimos algo de vida Para ir a tope Joder, ahí un mago tocho Oh, nos hemos quedado sin munición De Vamos a utilizar la pistola hechicera Lo he matado Ah, ah Ah, 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 ah A ver La tiene por transformar en pollo también Me imagino que no Estaría muy OP No tiene mal daño, eh Oh, la transforma en pollo Sí, la transforma en pollo Mira Este enemigo es muy molesto A ver Venga Bola, bola De que la pistolita esta Funciona bien Uy Vale Todo correcto Vendedor ¿Qué me vendes? Eso es un arma que no conozco Mochila de protones 91, eh Llame, munición, armadura Fogueos Tenemos aquí otro cofre Para tirar dos armas Y que nos suelten otra Lo que pasa es que Bueno, pues Podríamos tirar la ballesta Y la R minúscula Si no conseguimos munición De momento vamos a continuar Y cuando llegamos por otra mamorra Vemos qué hacemos Cuidado con Uy Casi ruedo Aún estaba Madre mía No me pongas ese enemigo aquí Que no hay cobertura Puto Oh, la transforma en pollo entero Pues este arma Es mágica, eh Bueno, es mágica por descripción Pero sé lo que quiero decir Es muy buena A ver Yo supongo Que, que hostia más tonta Que no funcionará con bosses Pero, chico Deja de comerte Contra los, los láseres Y este tonto persiguiéndome Supongo que no funcionará con bosses Por lo evidente, no Eh Si puedes polli Formar a los bosses Estaría muy, muy, muy OP Oh, mira, munición Para la R R Perfecto Ala El vendedor este de juego Que no Voy a entrar al trapo Mmm Esto nos da Cosa de azar Nos puede dar cosas buenas Cosas malas Cosas buenas y cosas malas O a Jugárnosla Sin fogueo Y escudado Nos ha cambiado dos de fogueo Por dos escudos No sé Seguimos teniendo dos de fogueo Así que Me parece correcto Me parece un buen cambio Ha salido bien el tema Lo único de la R Es que nos empieza a quedar un poquito corta de daño Pero bueno Como dispara tan rápido Y tiene tanto cargador Sigue siendo bastante efectiva Y lo más es que digo Es muy cómodo usar La sensación de usarla es muy buena Venga Para arriba Vamos a ver el vendedor Por si tuviese El vendedor No el truto este Pues tuviese una puerta del otro lado No pienso jugar a tu juego Porque soy muy malo Y me cuestas un huevo de pasta Y luego para que me des cofres Que bueno Bueno, cofres molan Pero Si tengo un cofre marrón Pues te come los bogos Básicamente Nos copasetan A ver Que hay un caos de balas muy importante ahí Venga Llora por ti Que a que le bajáis un nivel Al totem este Que a que le matáis una vez Cambio el patrón de disparo A ver Que coja un buen sitio Y cuando lo matéis del todo El casco explota Así que no os acerquéis Os hace pum Soldado y un mago tocho Te mato con letras Te amo un pesado mago Muérete y anda Que te mueras Gracias Vale, más dinerico Las balas de goma No hacen daño Pero empujan Así que tened cuidado Si hay fosos cerca Por lo obvio De hecho Las balas de goma Las podéis matar Placándolas vosotros Podéis esquivarse a ellas Si les hacéis daño Por esta sala de secreto Que todavía no me voy a meter En ello Primero quiero Hacer los secretos De las plantas anteriores Antes de meterme en este Yo que sé Por Por llevar Un orden En cuanto me gustaría Preocuparme De desbloquear cosas Y pasarme el arma azmorra Sencilla Y luego ya Lo metemos en el resto Vale, una llave El otro cofre Lo hemos visto ya No, ¿verdad? Un cofre verde aquí Vale, pues vamos a esperar Que tengamos una llave Nada más Transformas un enemigo En pollo No da recompensa Ya, bueno Me lo he imaginado Pero Para niveles más avanzados Si tienes poca vida y tal Ala, toma, hostia Qué gratuita Es decir Es un muy buen arma Para mantenerte vivo Cuidado Venga Ahí Oh, disparad Coño Qué susto No me había dado cuenta Que estaba recarrando Joder Venga Para arriba Me he imaginado Que de otra forma No se empolgo No den recompensa Tenía toda la pinta Porque si no Si le armábamos Buena, no buenísima Cubito de carne Muy bien Y el solecito Este En algún momento Debería mirar El nombre oficial De los bichos Pero bueno Me gusta ponerle Motes Le podemos ir a Lorenzo Al sol Vale Pues dos cofres verdes Vamos a abrir uno de los dos No, aún no Terminad de explorar Porque puede haber habitaciones Que requieran llave Así que vamos a esperar Un poco No subáis al carro Os ponéis muy pesados Vais a subir al carro ¿Verdad? Sí Venga Ahí está Salen más Venga Vale Perfecto Oh, y otra llave Bien, bien Yo no podía haber tocado La puñetera llave En el cofre gordo Del piso anterior, macho Uy Casi me caigo Puede parecer que no Pero He tenido un volco ahí En mi interior Casi me caigo ahí Por el borde Vale Otro tótem Tótem Venga No seas pesado Tomas con los Bichos no siempre Le sueltan recompensa Tampoco Es el peor de los males Pues sí Me parece un arma muy buena Puede salvarte mucho el culo Oh, munición Qué buen momento Y por aquí Comunica con la entrada Buen mago Buen mago Buen mago Buen mago Cuidado aquí con la de goma Que no nos tira un foso Vale, perfecto Nos queda algo por explorar Que juraría que no Pues nada Vamos a la llave con los cofres A ver si nos sale algo Bueno, bonito Y caro Tenemos también bastante dinero Igual compramos algo de vida O algo más de blindaje Oh, esto es nuevo Favor de la fortuna Úsalo para tener suerte What? Las barras enemigas se desvían Oh Un dispositivo experimental Utilizado por un arma Azmorrista especialmente afortunada Al final no bastó Para salvarle la vida Pero desde luego La alargó Pues Puede ser muy bueno Una especie de superfogueo De hecho Para el tema de bosses Y el otro cofre A ver que tiene A ver, a ver Cofrecito bueno Un arma Disparo de carga Mantén pulsado para disparar Hombre, tiene pinta de pegar bien Tiene poca munición Va a ser Tiene pinta de ser un arma decente para bosses Vamos a ver Disparo de carga Es un arma de tierras lejanas Cuenta la leyenda Que fue usado en su día Por gladiadores mutantes En duelos propulsados Por cohetes hasta la muerte Propulsada por cohetes Eh, hasta la muerte Propulsada por cohetes Ah, vale, sí Ya lo he entendido Vale, pues No es que nada más Vamos a ir a la tienda A ver si tenemos algo Que comprar Tengo muchas armas Igual deberíamos de tirar dos A la A la papelera Pero es que me gustan todas Lo que tiraría sería la La compra blindaje Y estoy por comprar la llave Para tener para el siguiente piso Si sobrevivimos al boss E ir con una llave encima Por si acaso Venga Lo que no tenemos nada Son objetos pasivos, eh Pero bueno A ver contra que toca Contra ti, eh No corto tu nombre Balarroj Es verdad El Balarroj Armas en las profundidades Balarroj A ver cuánto pega Ya me he comido una No pega mal Oh Y rebota y atraviesa El proyectil Eso también Es bastante bueno Atraviesa Rebota solo una vez Lo tengo que apuntar bien Porque el proyectil Es un poco lento Mal, 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 mal Mal, mal, mal No, pero no La habitación es muy Ahora, tío Me ha salido en la cara, macho No me lo puedo creer La habitación Se me hace muy grande Como para que sea Realmente efectiva el arma Usa el M16 Creo que nos va a ir mejor Ven, ven, ven Puto, ven No me Atropelles, puto Venga, venga, venga No estoy en un fogueo Pues nos vemos apurados Vamos a probar La activa Oh, 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 oh Y tiene una duración Bastante buena, eh He fallado las dos granadas Muy bien Venga Cuido con el rebote Que esto rebota No es verdad Lo bueno también De las explosiones Por cierto Es que limpian las Se cargan las balas ¿Vale? Se las podéis utilizar también Para... Ay, coño Que se me había acabado ya El invulnerable Muf Muchos años hemos comido Pero hemos matado al boss Lo cual Siempre está bien Cretos de la hegemonía Dos llaves Tenemos ya Un huevo de llaves Un corazón entero Y Ambalamuleto del caos Estamos en un mal momento Del caos Pero es que se nos apila Con este Los fogueos tienen una probabilidad De envenenar, congelar Y prender fuego Esto nos hacía que Se pudiesen congelar Así que Uno Nos anula El otro Lo cual Bueno Pues el arma No me ha convencido O sea, lo que vamos a hacer Vamos a tirar El arma de carga De la ballesta Al Al bicho este A ver que nos da No me ha convencido Pega Si hubiese pegado más Habría sido un muy buen arma Pero pegado muy poco Quiero otro arma más Vamos a darte Esta Venga, dame algo bueno Dame algo bueno Este arma es nueva Para mí por lo menos Colmena Lanza abejas Eso está bien A ver Dispara abejas Las colmenas son los rifles de naturaleza Agítala bien Y que devuelva Y que vuelven las balas Lo probaremos Cargador enorme Puede que las balas Vayan dirigidas Las abejas Vamos Podría ser Pues nada Vamos al piso 4 Y probamos la colmena Piso 4 Vamos poqu... Vamos bajos de vida Nos hemos comido mucho daño ahí Pero bueno Tengo que ir a la garganta Un poco fastidiada Uy Se queda un rato pegando A ver Voy a guardármela Porque puede estar interesante Para vos Se queda un rato pegando Va a hacer daño acumulado Y nos concentramos nosotros En esquivar No parece que tenga mucho daño Y dispara relativamente lento Habría que ver Habría que ver Coño El arma que mejor nos ha ido En esta run Es el M16 Nos quedamos ya Veintitantos créditos De la hegemonía Vamos a poder desbloquear Varias cosillas Cuando volvamos Coño ¿Y esto? Porque hay oscuridad A la cuarta planta ha llegado Esta es la cuarta vez que llego Así que todavía no Me pispo de todo lo que pasa Zombies Zombies Vola porque son casquillos Vacíos Y son zombies Ya Nos han dado Una buena cantidad de pasta La sala Y además Un fogueo gratis Ha estado bien Ha estado bien Tenemos cinco fogueos Por lo menos Lo bueno que tiene Esa cara gigante Que dispara a las portapartes Es que no se mueve Solo hay que tener cuidado Con el resto De colegas Cuidado Cuidado Venga 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 Muerte ya Los objetos activos Por cierto Creo Por lo que he visto Que se recargan Simplemente golpeando enemigos O sea Disparando enemigos Tren con este arma Si nos toca No Iba a decir algo Que nos Reduzca el El cd de enfriamiento Pero Aunque lo consigamos No creo que nos dé para Tirarlo dos veces en un boss Eso si Al boss de esta zona He llegado una vez Me imagino que habrá tres O sea que igual Nos encontramos Con un boss Y no sabemos los patrones De ataque Así que eso va a ser duro Pero bueno Primero hay que llegar Primero hay que llegar Tiene cantidad de bichos Más raros aquí Tío Esta Coño Este nivel Lo peor de el 4 Es que eso De repente Ah Puta De repente salen un montón De bichos raros Que no conoces Dos toques Mal eh Mal No me acuerdo De que eso explotaba Hostia Todos estos magos Me dan mal rollo Uff Cuidado La cosa ya se pone Complicada Vamos bloquea hielo Ataca Oh se ha congelado Todos Genial Vamos primero Porque el mago Que son los que nos están Dando por saco Venga Uff Ya nos queda Poca munición para la R Sobre todo se ha fallo Vamos a empezar A utilizar la pistola Hechicera Me parece a mi Vale Esto ya Vamos a cambiar De arma Pistola chicera Si No vamos También de munición Como pensaba Que andarnos con ojo Oh dios mio La parca Ah Esta mierda Perseguía Si Me he acordado De eso Los a Coño Que susto Los araudes Son como las mesas Del primer nivel Pero cuando Volcáis Sueltan un Cono de veneno Se apotiza Para envenenar A los enemigos Evidentemente Siempre que Esos enemigos No sean inmunes Joder Un buffer De los tochos Ha muerto El buffer Del tirón Mira Aquí me acaba De hacer algo En el piso Abajo Que mira Me han vibrado Me han vibrado Hasta los huevos Macho Que cojones Han hecho Bien 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 Un poquito de vida Un poquito de vida Para ir más seguros Puto Tú no dispares No dispares No Puto Puto No contento Me disparo dos veces Coño A ver Ah Pesado Pesadilla eres Ah Joder Es uno de estos A ver Donde está Que falta Déjame Miren Blindaje gratis Me vale De momento Uff Vamos a ir Para abajo Nos queda También poca munición De esto Vamos a andar Cortos de munición Fíjate lo que te digo Si hago así Lo aplastará No creo Se munir Al congelamiento El congelamiento De la congelación ¿Dónde está que usar la abeja? ¿Vos? Me gustaría ver antes Al vendedor O cofres O algo Porque tenemos llaves Los cofres Ahora mismo Nos pueden dar La salud O la salud Nos pueden darle todo Puto Puto buffer Matad al buffer Al buffer A ese A ese Venga Vendedor Dame algo Por favor ¿Qué tienes? Blooper No está mal Ni un tamaño de cofres Voy a comprar vida Y ya está Y de momento De momento así De momento así Vamos a continuar un poco más Por aquí abajo Supongo Desde aquí Sí Llevamos más Llevamos antes de aquí Estamos ahí Un poco cortos No quiero gastar De la M16 Para utilizarla Con el boss Porque de momento Es el arma Que mejor nos ha ido En los pollos ¿Puedo matar a los pollos? Que al final Lo he comprobado No Con esto no Coño Por matando al pollo Nos dan recompensa O algo No Me puedo reventar Pero no creo Nos dan recompensa Aguantan un huevo Los pollos Hostia Hay un cofre Ah vale Digo No veo Hostia tú Y hay que ser cabrón ¿No? ¿Me voy a comer Una somantapalos? Aquí no me dan ¿No? Soy muy malo Para estas cosas Ahora Corre 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 Aprovecha Aprovecha Bueno Ya está Casi me como eso Muy fuertemente Debería ahorrar en munición Y dejar que las abejas Hagan efecto Yo también soy Un ansias Venga Vamos a repartir abejas Eso sí Las abejas No pasan De un objetivo A otro ¿En serio Tío? ¿Cómo Puedes ser tan tonto Como para comerte Eso? Prácticamente Me he metido El rifle en la boca Madre 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 Esto va a ser La risión Cuanta mierda Junta El puto esqueleto De la muerte Ese Es verdad Buah Que puta locura Que locura De sala Tú El cofre El cofre Madre Que algo Buen En el cofre Por favor Cofre verde Bueno Laka 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 es buena Y nos faltaría Para encontrar Un cofre Que tiene que estar Por ahí arriba Y boss Y boss De zona 4 Que ahí De ahí no he pasado Así que El culo prieto Laka es muy buena arma Mucho cargador Bastantes balas Me comien a hoste Lo tonto Igual morimos ahora No quiero morir Necesitamos un toque Y no quiero morir Uy Dame un segundo Un segundete Un segundo Ya estoy Disculpadme Se me acaba La batería Vale Vamos a ir A la tienda Y comprar algo De vida O de escudo Por no ir A un toque Me parece absurdo Un toque Igual deberíamos Ir del tirón Al boss En vez de buscar El segundo cofre Pero Oh El segundo cofre No es un mismo ¿Verdad? No Que nos dan La mira láser Mejora la precisión Vale Pues Ya está Aquí No podemos hacer Nada más No tenemos más dinero Un fogueo Tampoco ¿Verdad? No Pues Vamos a ir con dos toques Al boss Lo cual es una putada Muy gorda Porque Como os digo He hecho contra él una vez Y si es el mismo Venga Madre mía No sé ni qué es este No sé ni qué es esto No sé ni lo que hace Armuro Mortero demoníaco Coño 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 ¿Qué hace? Ah Ah ¿Qué dices? ¿Qué dices? No 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 Buah No sé ni qué más El fuego me ha pegado Te habéis hecho el objeto activo Primera vez que veo ese boss Madre mía Qué hijo de puta Bueno Vamos a desbloquear cosillas en la brecha Bueno Es una buena run Hemos visto muchas armas Hemos llegado lejos Me ha gustado Me ha gustado El por 20 Este tío nos bloqueaba algo bastante Que es una bastante tocho El grandullón Por 20 Genial Patriota por 12 Minerales Por 3 Vamos a esperar a tener 12 Para el siguiente Y lo que sí Vamos a cortar Ya Seguiremos esta noche ¿De acuerdo? O sobre las 10 y media 11 Bueno Por la noche Estaremos por aquí ¿De acuerdo? Tenéis varios de todas maneras Ahí en la descripción Y seguiremos Y seguiremos dándole a pincho ¿De acuerdo? Que voy a jugando No sé cuántas horas Y estoy un poco ya Amuermao Así que nada Muchísimas gracias a los que Os habéis suscrito Los que no os habéis suscrito Bueno suscrito Los que estéis siguiéndome Los que no le habéis dado a follow todavía Dadle si queréis más Y por último recordaros Que si queréis comprar juegos de PC En la descripción En la información Tenéis un link Que está en gaming Para ahorraros una pasta Y ayudar al canal ¿De acuerdo? Y dicho esto De nuevo Muchísimas gracias por estar aquí Espero que os hayáis divertido Y nos vemos Dentro de unas horas ¿De acuerdo? Esta noche Así que de nuevo Muchísimas Muchísimas gracias Y hasta luego